A ver, ustedes saben que Evo Morales tenía que llegar a la Asunta hace algunos días atrás, para un taller de capacitación política, que es lo que trabaja permanentemente el MAS durante todos estos años. No pudo llegar porque los cocaleros de los yungas, varias de las organizaciones, dijeron no lo queremos a Evo Morales porque le ha hecho muchísimo daño a los yungas del Departamento de la Paz. Pero sus representantes han anunciado en las pasadas horas de que Evo Morales va a llegar a la Asunta, como sea va a llegar. Y si no ha podido llegar en vagonetitas, eso es lo que dijo el diputado Héctor Arce, no pudimos llegar en las vagonetitas, en una vagonetita Mitsubishi, porque un grupo pequeño de personas se bloqueó. Por eso dijo Héctor Arce, vamos a dar un pequeño aporte. Sí, vamos a hacer que Evo Morales viaje en helicóptero hasta la Asunta. Miren ustedes, no quieren ir en vagonetitas y ahora irá en helicóptero. La pasada semana, el Ministerio de Gobierno, recuerden ustedes, entregó un helicóptero para seguridad ciudadana a la Alcaldía del Alto. Se reveló en ese momento que la hora de vuelo de un helicóptero cuesta 3 mil dólares. Por lo tanto, la hora de vuelo de ida y la hora de vuelta del helicóptero hasta la Asunta y desde la Asunta costaría como 6 mil dólares. Bueno, es lo que van a tener que costear con pequeños aportes, como dice don Héctor Arce, para que don Evo Morales pueda viajar a la Asunta. Claro, pero esos diminutivos que utilizó fueron los que llamaron la atención en las redes y por eso es viral, ¿verdad? A ver, dice vagonetita. No, para mucha gente una vagoneta es algo muy costoso, no de mucho valor. No quiero que quisiera tener una vagoneta y bueno, ahí le comienzan a cuestionar y en Bolivia somos tan hábiles para eso, no cuestionar y cuestionar. Y nosotros los periodistas que nos brindamos a eso, ahí está. Bueno, Evo Morales con la vagonetita. Evo Morales con la vagoneta.